Música Vayan al mundo entero y anuncien el Evangelio Es la invitación que Jesús nos hace Ir por todos los caminos hasta los confines del mundo Para llevar su mensaje Su mensaje de amor, su mensaje de paz Su mensaje de felicidad, de libertad Que bueno, queridos amigos Que pudiéramos vincularnos a este programa de formación misionera Que desde la metodología virtual Nos reunamos en el espacio cibernético Para profundizar en la teología En la espiritualidad Y en la pastoral De la misión Todos Tenemos El deber De anunciar al mundo El mensaje de Jesús Que transforma corazones Que nos libera Que nos da un nuevo vigor Una nueva vida Porque Él es el camino La verdad y la vida Música 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 ¡Suscríbete!